Porque en la sociedad la reconocemos desde lo que vemos, pero no hay como escuchar de los labios de una madre, desde su experiencia, lo que significa acoger durante su existencia otra vida. Yo fui madre a los 25 años y tengo dos hijos. Una experiencia maravillosa de aprendizaje, de renovación, de cambio y de entrega total y de un amor incondicional por sus hijos. Yo tuve tres hijos y fui mamá a los 19 años. Es una experiencia un poco difícil porque usted sabe que la juventud ahora es un poquito difícil para llevar, pero es un regalo muy grande de Dios uno tener tres hijos. Le damos la semilla a los hijos y sí, uno sí espera algo. Espera que esos hijos sean grandes a la sociedad y que transmitan también ese amor que se les dio en el hogar, esas buenas enseñanzas, esos buenos consejos. Y sí, queremos que nuestros hijos sean grandes hombres, que construyan y edifiquen la sociedad del mundo entero. Para mí el amor que yo le tengo a mis hijos es como el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, porque un hijo le puede a usted hacer un motivo o ser desobediente con uno y uno siempre está dispuesto a recibirlo, a abrazarlo con ese amor. Uno nunca siente rencor hacia un hijo. Y cuando se les preguntó lo que era ser madre, lo relacionaron con lo más puro y sublime desde lo que sienten por sus hijos, teniendo en cuenta que las palabras pueden llegar a limitar lo que realmente en la vida da una mamá. No pudo haber sido lo más grande que Dios nos haya regalado, porque ser mamá y cuando un hijo le dice mamá a uno, uno siente que es pedacito de uno, mejor dicho, es todo para uno. Un hijo es lo más grande que yo tengo. Ser madre es una pregunta particular, porque te la va a responder a mi forma de pensar. Es el regalo más grande que Dios me ha concedido a mí como mujer. Es el amor infinito e incondicional, es cambiar mi vida, es darlo todo a cambio de nada. Por el amor. El amor todo lo puede, el amor lo gira, el amor lo da. El amor es incondicional.